La verdad es que hay gente que parece que está en otro canal, que está en otro planeta, que no entiende nada de lo que está pasando. Y esto tiene que ver con un llamado en 911 que llegó anoche alertando sobre una fiesta clandestina en El Paso, en el country El Paso, en el barrio privado y cerrado El Paso. Llegaron efectivos de la provincia de Santa Fe, constataron que había lista de invitados, 50 personas, DJ, música, festichola, en plena pandemia. La verdad es que una cosa insólita. Vamos a charlar con Facundo Bustos, secretario de Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. Facundo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, Juan, ¿y cómo te va? Bueno, un saludo grande para vos y toda tu audiencia. En principio uno tiene esta sensación, ¿no? Es decir, hay gente que vive en otro planeta, digamos, que está en otro canal, que no está entendiendo nada. Sí, sí, como bien lo decía, Juan, y nosotros tenemos el decreto del gobernador de la provincia, el 386 del 2021, que justamente ayer a las 12 de la noche lo empezamos a aplicar. Bueno, para eso tuvimos una reunión de coordinación también con la municipalidad y uno, para mí, yo más noticio de esto, tipo 11.30 de la noche, de que se estaba desarrollando lamentablemente un evento clandestino, como bien lo dijiste, en un barrio privado, más precisamente en El Paso. Y bueno, a partir de ahí se desplegó a la policía de la provincia, se notificó al fiscal en turno, y el fiscal en turno, como siempre en estos casos, va disponiendo de las medidas pertinentes que estimen. Bueno, la cuestión fue que se secuestraron, obviamente, equipos de música, una lista de invitados, y bueno, obviamente la bebida alcohólica. Y algunas se notificó, obviamente, al propietario del inmueble donde se estaba desarrollando este evento. Que la verdad, uno por ahí como funcionario, uno toma medidas, lo hablo del gobernador, digamos, con la suficiente entereza como para saber que no son medidas simpáticas, pero son medidas absolutamente necesarias, porque estamos en una situación de la curva de contagio absolutamente en crecimiento, es una situación complicada en los sectores de salud, así que bueno, uno cuando realmente, a mí como funcionario, cuando ve estas cosas, realmente no entiende por qué no tomamos conciencia de la gravedad de esta segunda ola que estamos viviendo. Con la particularidad, además, de que se trataba de una recepción de una chica que se recibió de médica, que se supone que tendría que tener un poco más de preocupación por sus pares, por sus colegas, por el sistema de salud, digo, médicos que están cansados, agobiados, un sistema de salud que está saturado y al límite, que es lo que uno intenta preservar, pero bueno, evidentemente no ocurrió esto, ¿no? No tuvo estas contemplaciones esta persona. Sí, la característica de este evento es hasta tragicómico, ¿no? Como bien lo describí. A ver, como yo estaba diciéndole anteriormente, son medidas que uno toma que entiende que muchas veces pueden ser medidas que no sean, digamos, aceptadas, porque son medidas que uno restringe ciertas libertades que uno tiene, pero con esa restricción de las libertades uno gana en el derecho fundamental, que es la vida. Entonces, bueno, uno no termina de entender, digamos, esta situación, porque precisamente no podemos hablar de gente que desconoce la gravedad de esta segunda hora que estamos viviendo. Quiero consultarte qué dispuso el fiscal y qué penas se prevén para el organizador o el dueño de la vivienda donde se llevó a cabo esta fiesta. Sí, recordemos que la policía de la provincia de Santa Fe es quien actúa, digamos, en estos casos, haciendo las tareas preventivas. Una vez que uno se anoticia, por eso pedirle a los santafesinos y santafesinas también, si viene este tipo de eventos, nosotros tenemos una central de emergencia 9-11, dan el alerta temprana, diríamos, cuando se está desarrollando una fiesta, la policía acude y a partir de ahí se empieza a instrumentar con el fiscal en turno las medidas o las diligencias probatorias que el fiscal estime pertinentes. En el caso que estamos charlando, el fiscal dispuso, como les dije, el secuestro de las bebidas, el secuestro de los equipos de música, se logró, digamos, dar con el propietario del inmueble y también se lo anotició a todos los presentes que estaban incumpliendo con el decreto de la provincia de Santa Fe y ese decreto que nosotros tenemos del Poder Ejecutivo Provincial responde directamente al decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo Nacional y este prevé a su vez en su articulado un delito penal a todos aquellos que incurran en este tipo de incumplimientos a la normativa. Entonces son anoticiados de que se va a iniciar el procedimiento penal por el artículo 205 del Código Penal, el cual dice que aquel que propagare una enfermedad, en este caso estamos en una pandemia, tendrá consecuencias penales, determinada que el fiscal a la postre con un juez terminará decidiendo. Tenemos el dato que el titular de la casa es abogado y que se desempeña dentro del Poder Judicial, como empleado judicial, ¿esto es así? Sí, nosotros lo anoticiamos al propietario, hay algunas versiones que parecería que esto puede ser correcto, pero nosotros no le preguntamos ni a dónde trabaja ni demás, la materia, digamos, que nos competa desde el Ministerio de Seguridad, pero sí seguramente el fiscal tendrá todos los elementos necesarios para seguir indagando y ampliando lo que en el primer momento la policía logró recabar. Desde la provincia de Antorrios te consulta mi compañera, Paola Neto. Secretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Haciendo, y una de las características que tiene esta segunda ola de coronavirus a nivel nacional, tanto allí en Santa Fe como aquí en Entre Ríos también, tiene que ver con que está afectando a personas jóvenes, entre 30, 40 años, algo que nosotros no veíamos en el invierno del año pasado. Le quería preguntar si tiene el dato de cuáles son las edades de las personas en promedio que concurren o bien que organizan este tipo de eventos. ¿Qué es lo que se puede ver o qué es lo que se puede observar allí en la provincia de Santa Fe concretamente? A colación comento que aquí en la provincia de Entre Ríos se ven tanto organizadores como personas que concurren a este tipo de eventos de todo tipo de edades. Hemos visto adultos mayores en algunas localidades más pequeñas, adultos también organizando, por ejemplo, celebraciones por fuera de lo permitido, y jóvenes, por supuesto, en fiestas clandestinas. Pero, ¿cuál es la edad de organizadores y personas que concurren allí en Santa Fe? ¿Qué es lo que están viendo o observando ustedes? Hola, Paola, ¿cómo te va? Sí, coincido con la apreciación. Y la verdad que al final del año pasado, generalmente desde el Ministerio de Seguridad, a través de la policía, veíamos que muchas veces eran los jóvenes los que eran más reticentes al cumplimiento de la normativa, y generalmente en los eventos nos encontramos con jóvenes, promedio de 20 a 25 años. Eso ha cambiado en este año, especialmente a mediados de enero, que tuvimos algunas restricciones también que el gobernador Omar Perotti dispuso para Santa Fe, empezamos a encontrar, digamos, que ese rango etario se iba elevando, y hoy encontramos, sinceramente, de cualquier rango etario, hay gente grande, gente joven, muchísima reticencia en a veces cumplir la normativa, que lo que digo siempre, como creo que ya lo voy a volver a repetir, el derecho a la vida es fundamental y de ahí derivan todos los demás. Entonces, ver este tipo de eventos en el medio de una pandemia, como vos bien lo decís, si bien no es mi materia, pero la he escuchado a la Ministra de Salud, con una curva de contagio muy elevada, porque las nuevas cepas son mucho más contagiosas, y con alguno ha bajado la edad de aquellas personas que deben ser hospitalizadas, por lo tanto, están más tiempo, la estadía en terapia es más larga, la verdad me parece una cuestión que nos debemos replantar como sociedad, más que nada. Facundo, ¿cuál es el rol de los municipios en el ámbito del control, más que nada? Bueno, Juan, y los municipios son muy importantes porque ellos tienen la facultad administrativa de este decreto, digamos, completarlo o seguir reglamentando algunas actividades. En el caso de la Ciudad de Santa Fe, nosotros tenemos una mesa de coordinación en seguridad, y en el día de ayer juntamos a todas las partes de esta mesa, que obviamente son municipios, Ministerio de Seguridad, Policía, y también concurrieron fuerzas federales, para interpretar de alguna manera el decreto del gobernador, tener un lineamiento claro de lo que se va a hacer, y obviamente el municipio también tiene el control sobre aquellos espacios públicos que los santafesinos solemos disfrutar, bueno, y va a disponer una serie de medidas que, justo con la policía de la provincia, van a dar fiel cumplimiento al decreto 386 del 2021 de la provincia de Santa Fe. Secretario, gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes, Juan, y a disposición, como siempre, muchas gracias por difundir estas medidas, a partir de hoy a la noche vamos a tener controles de tránsito, así que pedimos a los santafesinos y santafesinas que se sigan cuidando, y bueno, un abrazo grande a todos. Perdón, ese es el mensaje, ¿no? Más allá de que nos sigamos cuidando, tener en cuenta también que el Estado tiene el rol de controlar y debe hacerlo, por eso va a haber más medidas en estos días. Exactamente, vamos a tener un fuerte control, sobre todo lo que tiene que ver con la circulación vehicular, que recordemos que está prohibida desde las 21 horas hasta la sede de la mañana del día posterior, y aquellos que circulan deben poder acreditar que son trabajadores de ciencia. Gracias, Facundo. A ustedes. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.